La comunicadora Luz García se refirió al incidente en el que se vio involucrada recientemente tras supuestamente conducir un vehículo en Miami en estado de embriaguez. Al contar su versión, la presentadora dijo que fue detenida por la policía de Florida por exceso de velocidad con el que condujo en carretera luego de haber recibido una llamada de emergencia que involucraba a su hijo. Yo había dejado a Miguel Ángel en un campamento aproximadamente a tres horas de la ciudad de Miami y el lunes en la noche me llama llorando, que se lo llevaban en una ambulancia porque había tenido un accidente. Inmediatamente tomé carretera. A eso de una hora y media en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida. García agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado. Lisa Gil, CDN.